Tu me dices que no sientes nada y yo se muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa, yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelve, yo sé que yo pierdo la cabeza Yo sé que yo pierdo la cabeza por ti, tu la pierdes por mi Te deseo, me desea, yo sé que yo pierdo la cabeza